¿Qué es la capacidad de los chicos y las chicas? Por alguna razón han decidido, aunque sí que podía, pues no he seguido, me he dedicado a otras cosas. Y esto es un estudio que hizo Microsoft, que quería ver cuántos chicos y cuántas chicas tengo y aquí tenéis varias empresas muy conocidas. Esta está LinkedIn, que mi hermana me dice que aquí se dice LinkedIn, que yo no lo sabía. Y como veis, pues también el porcentaje, lo más claro son los hombres, pues hay menos mujeres, que ya se sabe. Pero claro, se hace mucho más aparente si vas a los que son managers, pues mucho menos. Entonces son cosas que somos conscientes y que hay que intentar. Bueno, pues ahora, así esto general, os voy a contar un poquito de la NASA y del James Webb. Pues lo primero, quien trabaja en la NASA, pues la NASA tiene diez centros principales en Estados Unidos y otros siete centros de pruebas e investigación. Entonces, claro, la gente siempre piensa en la NASA, pues sí, astronautas, efectivamente, Pedro Duque. Pero son muy, claro, los astronautas es una cantidad más pequeña. La inmensa mayoría de los miles que trabajan allí son de muchas otras profesiones. No solo las profesiones científicas, como puede ser la mía, pero tienes mucha gente de apoyo. Tienes tantos secretarios, mecánicos, electrónicos, gente de relaciones públicas. O sea, es un mundo, es como un gobierno. Entonces, a mí, cuando vienen a veces estudiantes para decirme cómo puedo llegar allí, no importa qué campo de las ciencias o qué campo estés haciendo. Tienes que ser bueno y tener esta mente. Yo creo que lo que tienes que hacer es tú vas a estar allí, vas a tener que aprender, adaptarte a muchos proyectos, a mucha gente. Entonces, es esta mentalidad que tienes que tener contigo de aprender y de crecer que te va a ayudar a llegar allí. El telescopio donde estoy, James Webb, pues es una colaboración internacional. Es un telescopio enorme. Entonces, esto hay que hacerlo entre varios. No solo en Estados Unidos, sino en Canadá, la Agencia Canadiense y la Agencia Espacial Europea. Ha contribuido dos de los instrumentos y también contribuye el cohete donde lo vamos a lanzar, el Arián. Y aquí, bueno, hay distintas estructuras, pero bueno, vamos. Y aquí está, pues cuando la gente lo ve, pues que es lo más típico. Tenemos un espejo muy grande y la luz golpea este espejo principal, después golpea el segundo y después entra la luz por aquí, por el espejo terciario. Y en la parte de atrás es donde están todos los instrumentos que van a hacer o imágenes o espectros de lo que vamos a ver. Y os hablé antes de las longitudes de onda, pues este telescopio ve en el infrarrojo y vamos a hablar un poquito más de eso. Y lo otro que es muy importante, bueno, tenemos que es muy conocido una pantalla solar. Esto es como una sombrilla para ir a la playa porque tenemos que estar muy fríos. Entonces, nosotros vamos a estar a la sombra para que nos haga estar frío y vamos a ver un poquito. Y aquí tenemos la zona de control y la antena. El tamaño, este es donde estoy yo, en el centro de Godard. Y este es un modelo a tamaño natural que se va llevando a distintas partes. Y este es un porcentaje pequeño de la gente que trabaja allí. Y no solo, o sea, hay mucha gente, como os podéis imaginar, para las tres agencias espaciales y mucha gente para construir el telescopio en sí, pero después tenéis un equipo muy grande para hacer el COET y la trayectoria de vuelo, que nuevamente es otro tipo de habilidades. Y después tienes gente de seguimiento, que como sabéis hay una en Madrid, que es una de las antenas que se hacen de seguimiento para el espacio. Y después tenéis el centro de control, que es el centro de control para James Webb para estar en Baltimore, que está también cerca de Washington, D.C. O sea, hay equipos muy grandes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver en el infrarrojo, que os voy a hablar un poquito, pero lo que queremos hacer es lo que decimos, mirar hacia atrás en el tiempo. Sabemos que hubo una gran explosión, un Big Bang, donde todo se hizo muy caliente. Después quedó un resto en el mundo que se quedó allí. Después hubo una zona donde estaba todo muy caliente, muy ionizado y la luz no podía escapar. Es lo que le llamamos la zona oscura. Pero después el universo se fue enfriando y las cosas empezaron a juntar, a formar juntas. Y allí se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias. Eso es lo que quiere ver James Webb. ¿Cómo fueron esos primeros objetos que se formaron? ¿Cómo han cambiado hasta llegar a las que vemos hoy en día? Y también queremos ver cómo se formaron los planetas alrededor de otras estrellas como la Tierra. Y hay vida en esos planetas. Entonces solemos decir cómo llegamos hasta aquí y estamos solos o no. Son unas preguntas que nos hacemos como personas y lo vamos a intentar ver con el James Webb. Esta es una foto que a lo mejor la habéis visto, que es una foto muy conocida de Hubble. Hubble está allí en el espacio. Hubble observa principalmente en el visible. Y esto es una zona del espacio como un sello. Es muy pequeñita. Y es una zona oscura. Cuando nosotros veíamos las fotos, allí no había nada. Entonces se dijo, bueno, allí no hay nada, pero le vamos a pedir a Hubble que mire esa zona donde no hay nada por unos cuantos días. Para comprobar que allí no hay nada. Y fue uno de los grandes descubrimientos que no sabíamos. No solo no es que no había nada, hay un montón. Todo eso que veis ahí son galaxias. No las podíamos ver desde antes, pero están allí. O sea, el universo estaba muchas más información de la que teníamos. Y decimos, el James Webb va a darnos información que no sabemos tampoco. Que tenemos una idea. Queremos descubrir todo esto, pero va a haber cosas nuevas que vamos a decir. Anda, ¿y esto qué es? Para que nosotros veamos. Y esto es un poquito, pues mira, como ya visteis antes, estas son las galaxias que vemos desde aquí. Nosotros estas galaxias las conocemos, las hemos clasificado. Sabemos que hay unas que no tienen brazos, que les llamamos elípticas. Pero ya cuando viéramos hacia atrás, empezamos a ver algunas galaxias y ya vemos que no son iguales. O sea, sabemos que las hojas han cambiado y por eso queremos ver, pues desde que se formaron así o algo parecido como llegamos, a donde estamos hoy, ¿no? Donde estamos nosotros. Y esto es otra cosa importante, que es el infrarrojo. Esta es una zona donde es de formación estelar y esto es una foto en el visible y donde se forman estrellas y planetas hay polvo, ¿no? Es una zona donde tienes que tener mucho material que se va a condensar. Pero si hay polvo y esta suciedad, pues con nuestros ojos no lo podemos ver muy bien. Como sabemos que hay energía allí, decimos, uh, aquí hay muchas estrellas, pero no lo vemos. Si observas en el infrarrojo, longitud de onda más larga, no te importa que haya polvo, no te importa que haya nada y miras lo que hay detrás. Entonces, esta es la misma foto, el mismo sitio, pero mirando en el infrarrojo. Y esto, yo suelo decir, es parecido como en estas películas donde es de noche, ¿no? Que es de miedo y no se ven los malos y te pones las gafas estas y entonces ya se les ve el corazón y ya ves por dónde van. Y no te importa que haya, pues es algo parecido, detetamos el calor, detetamos este tipo de energía. Y como todo el mundo conoce el Hubble, pues un poco de comparación, ¿no? Pues el Hubble, si lo trajéramos aquí, es del tamaño de un autobús del colegio, pero el James Webb es mucho más grande, es del tamaño de un campo de tenis cuando está abierto. El espejo, pues el Hubble es así, el nuestro es seis veces mayor. ¿Por qué? Porque si tienes más espejo, recoges más luz. ¿Cuál es el problema? Que cómo lanzas una cosa así de grande al espacio. Entonces, por eso lo hemos hecho de 18 espejos pequeños que podemos doblar para que entren dentro del cohete. Que eso está muy bien, es una idea muy buena, pero después cuando los desdoblas, los tienes que alinear. Porque ya no tienes un espejo solo, sino que tienes 18. Entonces, vas pensando soluciones, pero te van dando otros problemas que vas pensando cómo solucionar hasta llegar al producto final. ¿Cuál es la otra diferencia? El Hubble da vueltas a la Tierra. O sea, y como sabéis, se ha podido ir a reparar, que es una labor que han hecho los astronautas. Y nosotros vamos a estar a 1,5 millones de kilómetros. O sea, cuatro veces la distancia de la Luna, con lo cual no lo podemos ir a arreglar. Tiene que funcionar a la primera. Por ejemplo, el Hubble, sabéis que cuando primero se lanzó, la óptica estaba mal. Necesitaba gafas, que fue la primera, gracias a los astronautas, que pudieron corregirlo. Hemos aprendido de eso. El James Webb, si tuviera ese defecto, tenemos actuadores detrás de los espejos que lo podemos corregir, porque sabemos que no podemos mandar a nadie allí. O sea, que intentamos cada vez hacerlo mejor. Y aquí tenéis las distintas longitudes de onda para distintos espectros. Y aquí es donde estamos nosotros, ¿no? Se va haciendo más grande, con lo cual avanza mejor dentro de los materiales, mientras que para alta energía vas hacia aquí, ¿no? Hacia la zona de rayos X. Aquí están los instrumentos, que otra vez os contaré. Pues hay cinco instrumentos fundamentales. El mío es este, con el que empecé, aunque ahora superviso los cinco. Y así es como se montaron todos, que es todo muy cuidadoso. Yo me recuerdo que fue un gran avance, cada agencia espacial trae el instrumento y hay que montarlos juntos, todos tienen que ver al mismo sitio. Y esto está muy bien pensado. Yo me acuerdo de haberle mandado esta foto a mis padres y a mi familia aquí, decir, ah, los instrumentos están juntos. Y ellos, ¿qué? Los metí, esto es lo mejor que pudisteis hacer, que los metisteis así y quedaron, ¿no? Yo, no, no, está todo muy pensado, muy pensado, ¿no? Pero cuando lo ves, porque es muy complejo, pero está todo precisamente donde tiene que estar. Y aquí, pues está, os he dicho, siempre hay que mantenerlo todo muy limpio cuando estás en el espacio, no quieres que se manche nada, estamos en la cámara fría. Entonces, lógicamente, no puedes trabajar todo el tiempo dentro de la cámara fría. Cuando lo sacas, los tapas, los tapas en plástico, que está aquí. Y estos son lo que va medio flotando, que la gente lo va llevando donde lo tengamos que transportar. Y después lo metemos dentro de la siguiente cámara y le podemos quitar el plástico. Y esta es la cámara de Goddard, donde trabajo yo y esta fue la prueba que supervisé. Entonces, como veis, es una cámara muy grande, es como una nevera muy grande, donde le vas a aspirar, le vas a quitar el vacío para hacerlo como si estuviera en el espacio. Y después lo vas a enfriar. El observatorio va a estar a 40 Kelvin, que son menos 230 grados centígrados. Entonces, es como una nevera con nitrógeno y helio que tú lo enfrías. Pero lo veis que lo bajan así con grúas. Y es lo que yo te digo, que hay distinta tecnología. Hay encargados de las grúas, que yo no sé cómo hacerlo, que se dedican a ponérmelo donde lo necesitamos cuidadosamente. Y después esta tapa que va encima, que queda grande. Y aquí están los espejos. Claro, los espejos se hicieron cada uno por separado y después había que ponerlos juntos. Y aquí los montamos. Esto también es la zona limpia de Goddard. Aquí está desplegado el espejo secundario. Y está mirando hacia arriba. Entonces, le ponemos tapas porque tú los quieres mantener muy limpios. Y la posición peor es así. Si yo tengo una cosa así, no me va a caer polvo. Si lo tengo así, no los quieres tener en esta posición muy a menudo. Y aquí los tenemos con las tapas. Y mira qué bonito. Fijaros qué bien que las van sacando. Que os puedo decir que fue... Bueno, estos espejos son hechos de un material especial que se llama berilio. Que cuando vas al espacio quieres cosas que pesen poco, pero en nuestro caso que funcionen muy bien a la temperatura a la que estamos, a los menos 230. Lo tengo que construir aquí, pero cuando esté frío no quiero que se me doble, ni me cambie de forma, etcétera, etcétera. Pero el berilio no refleja muy bien la luz. Entonces, por ejemplo, vosotros tenéis espejos en casa, que para vernos nosotros tienen plata, aluminio, que brilla. Nosotros queremos ver infrarrojo y para el infrarrojo lo mejor es tener oro. Entonces, tienen un cubrimiento de oro, que es lo que los hace preciosos cuando los ves. Y claro, verá a esta gente que tienen con sus enganchados, porque no se pueden caer, vamos, es con mucho cuidado, no se les puede caer nada allí. Y aquí está cuando, esta es la cámara limpia de Godard, cuando lo levantamos por primera vez, que fue, bueno, asombroso y, bueno, un gran avance. Y esto aquí, pues es, bueno, otro día os contaría, pero bueno, está todo muy limpio. Veis aquí, esto es una pared que está todo llena de filtros, que es como las aspiradoras, los filtros que tienes para el polvo, pero mejor, ¿no?, para mantenerlo todo muy limpio. Esta cámara es más limpia que un hospital. Es más limpia en cuanto a cantidades de partícula. En cuanto a esterilidad, claro, el hospital es más estéril, pero en cuanto a limpieza, porque es lo que necesitamos. Y muy bien, bueno, aquí estoy yo, te puedes hacer unas fotos muy monas de reflejo, ya que alguna ventaja tiene que tener que trabajes. Y esta me tenéis que creer, también soy yo, porque claro, una vez que vais dentro, claro, los humanos somos una de las cosas más sucias que podéis poner en la cámara, desafortunadamente. Entonces, siempre tenemos que estar así tapaditos para siempre que nos vamos a acercar a cualquier cosa que vayas a lanzar al espacio. Y ahora ya nos fuimos de Goddard. Aquella cámara era muy grande, pero solo entraban los instrumentos. Entonces, ahora tenemos los espejos juntos con los instrumentos, que están en la parte de atrás, y queremos llevarlos al frío también, duplicar cómo van a hacer en el espacio. Entonces, necesitamos una cámara más grande. Y la cámara es la que está en Houston, donde Pedro pasó mucho tiempo. Y aquí es donde se hicieron las pruebas de Apolo, que fueron a la Luna. Entonces, esa cámara se adaptó para que la podamos usar para el James Webb. Y aquí lo vais a ver cómo está, y después tenemos distintas cosas para la medición. Y aquí estamos, pues esto es de hace dos semanas que estábamos allí, y hemos conseguido, pues veis que lo están metiendo dentro de la cámara, ahí dentro está desmontado, y ahora están haciendo las conexiones últimas, y ahora, pues para la semana que viene, cerramos la cámara, hacemos el vacío y empezamos la prueba fría, que vamos a estar allí unos cuatro meses. Se tarda un mes en enfriarlo, a la temperatura que tenemos que estar, y después lo encendemos, y empezamos a hacer todo como si fuéramos a estar en el espacio, alinear los espejos, sacar las imágenes, enviar, como si estuviéramos duplicando lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo llevamos? Bueno, pues está dobladito, y tenemos un transportador especial, que es este transportador con su camión. Entonces, lo metemos allí dentro, y esto viaja de noche. Claro, hay que, que no haya tráfico, se avisa por dónde ir, se suben los cables, va muy despacito, va como a cinco kilómetros, vamos, que vas andando tú, igual de rápido que va el camión. Y nosotros estábamos aquí, en Goddard, que es donde trabajo yo, y ahora estamos en Houston, que está aquí. Entonces, vas al aeropuerto cercano y entra dentro del avión. Todo él es un avión militar, que se usa para el transporte, y entonces lo llevamos aquí, que es donde estamos, en Houston ahora. Y cuando acabemos, a principios del año que viene, ¿qué nos falta? Nos falta la pantalla solar. Entonces, esa pantalla solar la están haciendo en California, en una compañía privada que se llama Northrop Graman, que trabaja para la NASA. Entonces, nos vamos allí el año que viene a poner la pantalla solar, nuevamente utilizando el transporte. Y una vez que acabemos, vamos a hacer las pruebas allí, pues lo vamos a poner el mismo transporte, el mismo camión, lo vamos a meter en un barco, que va a través del canal de Panamá, a la Guayana francesa, que es de donde va a ser el lanzamiento. Y una cosa que yo no sabía es que cuando cruzas el canal de Panamá, pagas por peso, y nosotros somos 6.500 kilos, o sea, que muy bien, que están contentos de que vayamos. Y entonces llegaremos allí para finales del año que viene, y aquí estamos, el cohete Arián, que es otra contribución europea para el lanzamiento. Y fijaros, bueno, como de grande es el cohete, nosotros estamos aquí arriba, el resto son las componentes que necesitas para lanzarnos al espacio. Y lo veis que dobladito está, os dije cómo lo teníamos que doblar. Entonces, aquí está en la parte de delante de los espejos, los otros dos están por el otro lado, aquí está este secundario que visteis abierto, está tapadito, y esto aquí es esa pantalla solar, que está totalmente dobladita para que se abra. Y así es como lo vamos a lanzar. Y una vez que lo lancemos, pues ¿cómo lo vamos a seguir? Pues es lo que os mencioné, hay una estación de comunicaciones y seguimiento, que es la que usa la NASA, la que usó para el lanzamiento de la luna, y todo, que son tres antenas en tres zonas principales, en Australia, en Madrid y en Estados Unidos. Entonces, con las tres consigues hacer el seguimiento las 24 horas del día y ver y recibir los datos y tener todas las comunicaciones. Y entonces, os voy a enseñar un vídeo cortito ya para acabar, pero antes de, como es otra presentación, primero os voy a decir, bueno, pues que yo, como resumen, ¿no?, que esto es una cosa que decía Julio Verne, ¿no?, pues que nosotros él pensó en ir a la luna, submarinismo, vuelta al mundo en 80 días, que de aquella eran los sueños, los libros de ciencia ficción, y en muy poco tiempo se han hecho totalmente realidad. Entonces, ahora yo creo que estamos con la gente joven en lo mismo, un montón de cosas nuevas que no podemos imaginar, que ellos las van a hacer, las van a descubrir, y bueno, pues hay que pensar y, como dice él, alguien hará que se cumpla, hay que imaginar lo que podemos hacer. Y ahora os voy a enseñar, pues un poquito, si no te importa, Pedro, gracias, mi asistente, aquí, ¿qué es el desdoblamiento? Pues mira, lanzó en el cohete y así es como vamos a hacer en el espacio. Se tienen que levantar los espejos, ¿veis cómo se abre la pantalla solar que va así doblada? Y esto tardamos como unos 30 días en llegar a donde vamos a estar en el espacio, al punto Lagrangiano 2. Y bueno, pues empiezan estos desdoblamientos pues a las 12 horas, a las 12 horas, no, son un mes de muchas emociones, porque todo tiene que abrirse, ¿no? Se abre ahí, la pantalla es un material especial que se llama Capton, y tiene cinco capas que se van a abrir ahora. La parte que está mirando al sol está a 85 grados centígrados, porque mira, el sol está muy caliente y cada capa va quitando calor, de modo que al otro lado estamos a los menos 230 que necesitamos estar nosotros, entonces un avance tecnológico. Y ahora veis cómo se va a abrir, se abrieron las antenas, los paneles solares, y ahora aquí vais a ver cómo se abre, ¿veis? El espejo secundario y después se abren las alas del otro. Y en este momento pues empezaríamos a alinear los espejos, a encender los instrumentos, etcétera, etcétera. Y ya está, pues esto es algo que fui así muy rápido, pero bueno, después si tenéis preguntas y tal, pues me decís. Aplausos.